Bienvenido a Sonolaps Voces. Si estás buscando una voz para tu comercial de radio o televisión, si te falta quien relate tu presentación corporativa o una agradable voz para tu planta telefónica, Sonolaps Voces es lo que estabas buscando. ¿Cómo funciona? Sígueme que te enseño. El sitio web de Sonolaps Voces es una simple herramienta de búsqueda que te permite encontrar la voz adecuada de dos maneras. La primera manera de encontrar la voz que tienes en mente es por medio de la sección Voces destacadas. Aquí puedes encontrar las voces más populares del momento, como la de Fernando. Tony Bionotebook. Con cámara, con luz y con acción. Una oportunidad. Millones de tus proyectos. También puedes encontrar voces populares en inglés. Simplemente escucha los demos y selecciona las voces que más te agradan. Hay este hombre en el oficio que supone que su insurción de su auto es la mejor. Así que le preguntaste. ¿Tienes un desconto para los bolsos de aire o los frenos de anti-lock? Si ya tienes en mente algo específico, te recomiendo que utilices nuestro buscador avanzado, seleccionando las características de voz que deseas. Digamos que estás buscando una voz para tu video corporativo y necesitas una voz masculina, en español, y que sea una voz joven adulta entre 20 a 35 años. Le das un clic en Buscar y te lleva al listado de resultados. Una vez que tienes la lista de resultados, puedes escuchar el demo de los talentos de voz que coinciden con tu criterio de búsqueda. Ahora, escuchemos el demo de Jorge. La magia del amor que le das a tu familia te va a llenar de premios y vas a ganar lo mejor con Zenú. Porque un vallenato con un águila bien fría es una parranda que nadie se puede perder. Si te agrada su voz, solo le das un clic para seleccionarlo y automáticamente se agregará a tu formulario de contacto. Supongamos que quieres otra voz más. Solo debes darle un clic a Agregar más. Supongamos que ahora buscas una voz femenina. Simplemente debes cambiar el sexo en la barra lateral del lado izquierdo. Encontrarás los talentos de voz con las nuevas características que seleccionaste. Lulu me parece interesante. Si deseas leer más acerca de Lulu, puedes ver su perfil dándole un clic a su nombre o a su foto. Aquí encontrarás información más detallada del talento de voz. Si te agrada la voz de Lulu, simplemente la seleccionas con un clic y será añadida automáticamente a tu formulario de contacto. Cuando hayas terminado tu selección, solo haz clic en Completar. Aquí verás las voces que seleccionaste, seguidas de algunos campos para rellenar. Ingresa tu información en estos campos como Nombre, Empresa, Teléfono, Correo, una breve descripción del proyecto que quieres llevar a cabo y luego haces clic en Enviar. ¡Y listo! Recibirás un correo electrónico con una copia de tu solicitud de voz y pronto uno de los representantes de Sonolabs Voces se comunicará contigo para informarte acerca de costos, tiempos de entrega y cualquier otro detalle relacionado con tu proyecto. Como verás, Sonolabs Voces es realmente fácil de usar y te brinda la voz perfecta para ese proyecto que tienes en mente. ¡Te esperamos! Sonolabs Voces